¿Te permite? ¿Sí? ¿Va a regalarlo, doctor? ¿Va a regalarlo? Sí, 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 me permite. Sinceramente le digo que estoy sentado acá y cuando levanto la vista y lo veo al doctor Sáenz, es que como que yo estaría mirando a un hijo amigo que es abogado acusando a su padre. Sinceramente, San Ipaúl está ahí porque la voluntad popular de Santa Elena ha determinado que yo sea la voluntad. Es decir, yo sé que va a publicar a los medios a un intendente que lo votó la mayoría y que ha sido seis veces elegido y ha sido vicegobernador de la historia. Y quiere aparecer a algún sector de la justicia como que soy el corrupto más grande de la provincia de la región. mire si le cree la justicia a la justicia del pueblo de Santa Elena. Es ganado y es perdido. Y es que es algo. Y cuando uno viene y levanta la vista y está en los medios, uno se pregunta, ¿por qué está sentado acá? ¿Qué delito he cometido? ¿Qué desconfianza puede tener los tribunales? Si yo en la primera declaración que hago cuando me convoca el señor fiscal, le digo, mire fiscal, que está en mi declaración y que usted tiene los tribunales. Pídalo lo que pasó acá en La Paz. Pídala el convenio y pídala los 27 convenios que vinieron de esta misma forma. De esta misma forma, 27 convenios llegaron a Entre Ríos. Al margen que hubo cientos de obras más chicas, más grandes, pero de 20 cuadras. Llegaron 27 convenios. Y no solo. A ese convenio, después que tuve la fuerte discusión en una reunión de intendente, y creo que lo he dicho y lo repito, usted tenía la posición muy clara a algunas postulaciones políticas en ese tema. ¿Qué le quiero decir con esto? De los 27 convenios, cuando yo hice yo como intendente, junto con equipo a dos sociales, pasaron al Consejo de Ayudantes. Decimos, vamos a convertirlo en ley. Se convierte en ley y se utiliza el mecanismo que la provincia nos informaba que iba a determinar una ley para agilizar el trámite de las licitaciones más rápidas para que podamos ejecutar rápidamente las obras. Nosotros aprobamos el Consejo de Ayudantes y convocamos a la empresa. Pero además, nosotros hicimos con la empresa Cesexo que se presentó. Pero no solo hizo en Santa Elena, sino que lo hizo acá la página. Señor, fue la misma empresa, el mismo convenio se hizo acá la página. Y le digo más, se sentó yo en Feliciano, las 20 cuadras igual que acá. ¿Y quién es que le diga más? Lo hizo en Federación, lo hizo con Bordén, Concordia, las 20 cuadras, los 20 millones de quesas. ¿Qué quiere que le diga? Que fue armado por mí para armar a ver cómo podemos nosotros estafar. Si los convenios vieron todos amoldados, iguales. ¿Quiere que le diga más? Se presentó el señor Cesexo que no está presente. Y dice, mire, nosotros necesitaríamos cuando está listo para publicar que el barrio independiente que son tres cuadras y media que en lugar a una cuadra de la avenida principal que está tiene una profundidad, necesitamos que nos pavimente esa zona y que nos repavimente donde ustedes están a desmanacer las 20 cuadras, cuatro cuadras y media nos repavimente porque están malas condiciones. Dice, pero mirá, Rosy, yo te voy a hacer lo que dice el pliego, lo que dice el presupuesto, lo que me van a ver, yo me presenté con eso. Y yo me dice, no, 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 yo necesito que me haga esto. Dice, mirá, dame la carpeta, nos vamos. Se fueron. Se fueron. A la semana me llamaron por teléfono. Me llaman a las privadas y me dicen, mira, quiero verse, yo sé, sí, 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 si en algunas cosas necesitábamos en esa ampliación, por ahí necesitamos algún poco de tierra, algún camión, pedimos que colaboramos. Por supuesto, ¿cómo nos vamos a colaborar? Hicimos 26,46% más. Se me fue. Esto no es que yo lo venga y lo llate acá, sino que está escrito por el perito que eligió la fiscalía. La fiscalía dice en la tercera e informe que hace el perito dice, la cantidad ejecutada en cada una de las obras fue relevada y computada por este perito. La situación de cada una de las tres obras habla de la Roque Seguís-Santelena, de las tres obras y para los precios unitarios de los contratos correspondientes el impacto económico ha sido lo siguiente y aclaro el perito. La Roque se ejecutaron se ejecutaron se ejecutaron cantidades muy mellores a la prevista impacto económico 22,2%. Seguí las cantidades ejecutadas fueron muy similares a la prevista impacto económico aumento irrisorio 0,12%. En Santa Elena se ejecutaron cantidades cantidades muy superiores a la del pliego impacto económico 26,46 milagres de IMEG. ¿Qué dice más acá el perito? Acá dice la vuelta importante que hayan ejecutado 25 millones 3,29,6,46 hay 5 millones de pesos más ejecutados y me dicen que hemos coimeado no hemos robado la plata ¿qué quiere que diga? No todos los políticos son ladrones nosotros le hicimos construir 7 cuadras de más y si no lo hacía esa cuadra no le pagaban el último certificado si usted ve que había terminado pero me faltaba ya le dije lo tenía pagado porque si usted ve cuando entró la plata el último certificado devoraba un mes para pagarle porque cuando entra el certificado estaba dando vuelta y se cobraban y digo no vos tenés que terminar si pero después lo terminamos no ustedes terminen decimos terminar en los anexos y nos viene decir especulado pero por favor la misma empresa que hizo Santelena y quiero transmitir y está mirando mucha gente a través de las redes se hizo acá en la paz pero mire si vamos a un juicio público pero vamos a traer todos los paneles en la nación no puede ser se robaron dos mil millones de pesos y yo fui vicegobernador de esta provincia jamás sale un pago si no firme el vicegobernador jamás sale un pago si no firme el presidente de la cámara mire si era sido vicegonor y estaría feliz quieren buscar a los de abajo quieren buscar a los alguien me dijo alguien que estuvo en orden en la responsabilidad institucional a Rosy le tienen picado el boleto yo nunca pertenecía la banda me quieren otro juicio de vuelta por lo mismo me quieren jugar dos veces por lo anterior en otro tema y van a dar vuelta y se van a encontrar con la única verdad de la realidad decía alguien somos padres de familia somos seres humanos hay alguien que nos mira pero no puede ser que venga pero Leofar total aparece análisis se corre va a este entre ríos ahora y va a la cena Leofar total yo además le digo cuando venía la campaña política la campaña electoral Daniel era el el boceo de Paraná seguramente o no del ministerio público fiscal de la procuración salía por las radios Santelena dos, tres días antes ¿cuándo? si se abre por favor está bien termino este venía a hacer campaña atacándome el pueblo votó y quiero concretar dos tres cosas al perito lo denunciamos Castrillón dijo que era una trama y no lo dijo ni Regiardo ni Asim lo dijo el presidente superior que se va a la parte lo mismo lo mínimo que tiene que hacer la procuración es anular y pedir permiso nueva juicio por jurado que quiere lo escuché del gobernador de la provincia el sábado obviamente y especialmente mi vista como el vice gobernador y con el presidente habló del juicio por jurado la participación por jurado no solo él lo habló el presidente del superior tribunal la declaración es pública doctor no hagan atropellos no esté escrita la elevación le pido que analice acá tarde o temprano los atropellos van a caer tarde o temprano porque esto es un atropello y en definitiva seguramente uno piensa de que porque el doctor llegando a denunciar y un al doctor recibe acá viene el vuelto seguramente así tenemos que pensar porque hay situaciones públicas diciendo que el pueblo es indigno porque haya votado en él es una falta respecto a la democracia es como que estamos en un sistema acá bueno andá vos y más juicio y vos vas condenado un mecanismo constitucional de la democracia que tanto acotaba a Argentina pido que se anule pido que se sobresea no se puede sin perdón puede ser la democracia